¿Qué es la idea de generar un sistema de reconocimiento? Los docentes que hoy están en todas las escuelas son los que van a formar nuestros futuros niños y adolescentes. La idea de este proyecto es generar un reconocimiento, un sistema de reconocimiento y de incentivos económicos en los diferentes niveles educativos. A la vez se establecen diferentes tipos de reconocimiento. Por ejemplo, tenés los docentes que promocionan los derechos de las mujeres con perspectiva de género, los que promocionan la diversidad, la inclusión, los docentes que hacen tareas de investigación. Yo creo que hay muchos docentes que tenemos en nuestra ciudad que son maravillosos y que dejan huellas, nos dejan huellas. Entonces la idea es esa, ¿no? Reconocerlos para incentivar a otros que también se sumen a eso de darle un poquito más a la función que ellos tienen, que es maravillosa. Pero darle un poquito más y entonces reconocerlos y darles un incentivo económico a través de la Secretaría de Educación, obviamente, que se establezca anualmente una terna. Y que se conforme con varias instituciones, como por ejemplo, por decirlo, un comité evaluador, en donde tengamos docentes jubilados, en donde puedan participar padres, en donde puedan participar las instituciones gremiales que representan los docentes, en donde puedan participar la APDH. ¿Para qué? Para que de esa terna puedan seleccionar el docente ganador por cada año. Qué lindo. Bueno, la idea de poder integrar también y de conocer, porque también creo que este proyecto puede ser una forma de visibilizar todo lo que ya existe y a lo mejor algunas personas lo conocen y otras no. O los conocemos si tenemos algún vínculo con ese docente o con esa escuela, a través de un hijo, de alguien que vaya ahí. Existe, existe. Por lo menos tengo la suerte de conocer varios, seguramente existe más. Y eso es bueno para que también se pueda replicar en otros colegios, porque si son experiencias que han obtenido buenos resultados con los alumnos, eso sirve para que otro colegio lo pueda replicar. Y es maravilloso, ¿no? El tema de poder relacionarse, que se conozca, que se visibilice, que se le premie a ese docente y que a partir de ahí se pueda replicar en otros lados. Romy, ¿este proyecto en qué instancia está? ¿Fue presentado y cómo se podría avanzar? Este proyecto sí, ya está presentado. Está en lo que se llama en comisión. Lo estuvimos charlando un poco ayer con el resto de los concejales. Algunos hicieron algunas observaciones. Así que, bueno, está en tratamiento, digamos. Seguimos debatiéndolo. Yo propuse que llamáramos a diferentes instituciones para que nos dieran su opinión. A mí siempre me interesa la opinión de todos, porque se nutre de esa forma el proyecto. Y siempre digo, los proyectos los presento, pero quedan abiertos a todos los cambios que sean necesarios, modificaciones, para que salga mejor, ¿no? ¡Gracias!